El Museo Nacional de Etnografía y Folclore En 1962, el Musef comenzó a funcionar en un inmueble colonial, declarado Monumento Nacional. Actualmente incorpora otros dos inmuebles republicanos y una infraestructura moderna inaugurada en 2005. Fachada Giri La fachada de estilo republicano sobre la calle Ingabi fue propiedad de Godofredo Giri y de la Caja Petrolera de Salud, antes de ser incorporada definitivamente al Musef en 1997. Fachada Beotelli Brito Esta casa republicana sobre la calle Genaro-San Ginés correspondió originalmente al segundo patio del inmueble colonial. Fue incorporada al Musef en 1975. Balcón Colonial El balcón de madera tallada del siglo XVIII fue parte de otra casa colonial en la esquina de las calles Potosí y Genaro-San Ginés, siendo incluido en esta fachada en los años 70. Casa Villaverde Casa Villaverde El núcleo del Musef es la Casa de los Marqueses de Villaverde, monumento nacional desde 1930. Es uno de los ejemplos de arquitectura civil colonial que sobreviven en la paz. Patio siglo XVIII Tras atravesar el saguán de ingreso, el patio siglo XVIII, con el piso ajedrezado, empedrado con piedra manzana, es de gran impacto visual para los visitantes. Portada y escudo Por la escalinata y el arco tallados en piedra, en estilo barroco andino, inicia el recorrido del museo. El escudo de armas familiar corona la portada. Balcones El recorrido por las primeras salas del museo permite observar, desde las barandas de los balcones, el patio en torno al cual giraba la vida en tiempos coloniales. Patio siglo XX Patio siglo XX El segundo patio concentraba las actividades de servicio. Un tercer patio para las caballerizas se ubicaba detrás, saliendo a la calle Comercio, en el terreno donde luego se construyó el cine princesa. Arcada colonial, este segundo patio declarado monumento nacional en 1963, fue rehabilitado y techado en los años 90. Actualmente despliega exposiciones temporales y eventos. Túnel del tiempo Túnel del tiempo A través de la portada con columnas que originalmente formaba parte de la casa del balcón, se ingresa al túnel del tiempo, donde se encuentran la videoteca y el auditorio para eventos culturales. Patio siglo XXI El luminoso patio siglo XXI y sus dos salas anexas conforman el espacio privilegiado donde se despliegan las nuevas exposiciones producidas anualmente por el Museo. Escalera helicoidal Escalera helicoidal Partiendo de dicho patio, la escalera helicoidal comunica los tres pisos de exposiciones permanentes. Actualmente el Museo alberga más de 30.000 bienes culturales en sus salas y bodegas. Biblioteca y archivo Los visitantes e investigadores también pueden consultar la biblioteca, la hemeroteca, el archivo y el centro documental etnológico, que actualmente albergan más de 200.000 unidades documentales. Gracias por ver el video.